Brindamos por la amistad. Por la amistad. Salud. Salud, amigo. Un gusto, chicos. Bueno, 550, che. Serían 200 cada uno con la propina y todo. ¿Está? Pará, pará, pará. Yo solo tomé gaseosa y no pedí postre. Se comiste de mi postre, Seba. Una cucharita. Porque vos insististe, a mí el postre no me gusta. A ver, permítime. Sí, ¿cómo es? Yo tengo 100 de plato, 10 de bebida serían 110 más 5 de propina, 115 serían lo mismo. No, se batían divididos por 3 los mismos. No, no es lo mismo. No es justo. Dejémonos de joder. Si ustedes son dos borrachos que se tomaron dos botellas de vino, yo no les voy a andar pagando los vicios. ¿Eh? O te voy a pagar los puchos también. Bueno, sabés que los 550 mangos los ponemos nosotros. Pero vos no venís más. Ah, me vas a hacer un escándalo. Me vas a hacer un escándalo. Pongo 5 pesos más, pongo 120. Tomate la copa mía. Pongo 5 pesos más. Sí. Está bien. 550 justo, perfecto. Pongo yo. Se cagan en la amistad. ¿Estás viendo? Estos por plata venden hasta la vieja. Ese amigo de mierda. Sí, caballero, le puedo pedir una copita más. De cortesía, ¿eh?